Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Melix y estamos aquí en otro nuevo video. Antes que nada, si escuchan como gotas caer o escuchan, sí, agua, está lloviendo, así que no os preocupéis con eso, ¿vale? Vale, el día de hoy vamos a iniciar con el primer video enseñándoles a usar Ibis Paint X, porque si hay mucha gente que me lo ha pedido de que oye, ¿por qué no haces un video explicando un poco de Ibis Paint X y así? Así que pues bueno, el día de hoy me encargaré de enseñarles lo más básico de la aplicación, ya que en sí hay muchas funciones que yo hasta la fecha desconozco muy bien porque no las he usado o porque simplemente estoy gilipollas. Pero vamos a hacer eso, ¿ok? Después en otro video les explicaré las herramientas un poco más avanzadas y cómo funciona cada una. Pero venga, que si eres un principiante o alguien que apenas va a probar la aplicación, pues este video te viene de perlas. Y pues nada, la aplicación la pueden encontrar en la Play Store o si quieren ser un poco más ilegales, pues pueden conseguir el APK aquí en descripción. Es la versión Pro, entonces la pueden disfrutar también ahí. Gracias. Así que pues nada, vamos al tutorial. Ok, vamos a iniciar entrando al app. Entrando al app te aparecen estas tres opciones, está la de mi galería, mi galería local y galería online. Que pues bueno, las otras dos no las vamos a tomar muy en cuenta, pero la primera sí, que es la de mi galería. Entrando aquí puedes encontrar tus proyectos, tus diseños, todo lo que hayas hecho aquí va a estar totalmente hasta que tú los elimines. Ok, ahora si quieres crear un nuevo proyecto dentro de la aplicación, simplemente le das aquí abajo en más. Y ya sea que tú puedes importar una foto o también puedes, bueno aquí te aparecen distintos tamaños o medidas que tú puedes escoger para diseñar o para dibujar, para lo que quieras. Como pueden ver hay bastantes medidas, así que de eso no se preocupen. Y si quieres hacer una medida personalizada te vas a este apartado y aquí nos aparece lo que es el, ¿cómo se llama? El ancho, si dices el ancho. Y aquí nos aparece lo que es la altura, si no mal recuerdo, es que no sé, soy gilipollas, ¿entienden? Así sí, sí es el alto. Y pues bueno, aquí puedes cliquear para poner un número en específico, por ejemplo yo voy a poner aquí 1280. Ah bueno, aquí no me aparece porque no he borrado lo anterior, es que soy idiota. Y listo, ahora sí, ahí. O simplemente pueden cambiar aquí en los mismos parámetros, no hay problema. Aquí como pueden ver es la capacidad máxima, o sea las dimensiones como máximas, que son 4096 x 4096, que es una medida muy muy larga. Pero deben de tener en cuenta algo, porque aquí hay una relación de velocidad y calidad, como dice ahí abajo. Entre esto esté más hacia la derecha, va a haber menos velocidad en tu dispositivo móvil, pero la calidad va a ser muchísimo mejor. En cambio si vamos a más así un poco a la izquierda, va a haber más velocidad, pero la calidad será mucho menor, ¿ok? Entonces también les recomiendo que tengan muy en cuenta cuáles son las especificaciones de sus dispositivos móviles, pues para que no les vaya a petar la aplicación y de paso no les pete el celular, ¿vale? Así que tengan eso muy en cuenta, de todos modos hay medidas estándares, que están obviamente ya regidas como, pues sí, regidas. Así que yo les recomiendo investigar un poco de las medidas del diseño que vayan a hacer, pues más que nada, pues por esto, ¿no? De velocidad y calidad. Y ahora yo por ejemplo aquí tengo varios proyectos, si le doy a este, aquí me aparecen estas demás cuatro funciones activadas. Si le doy aquí, me aparece la información del proyecto, aquí aparece el título, o sea su nombre, bueno aquí puedes poner también el artista, no sé, descripción. Y pues bueno, aquí te dice tipo de video, aquí pues obviamente le das con fijación, ¿vale? Y esta tercera opción de por aquí le damos y nos aparece todo el proceso que hemos hecho con esta ilustración, dibujo, diseño, lo que hayas hecho. Y ya le damos nomás en cerrar. Acá puedes compartir en sí tu proyecto en diferentes aplicaciones, no sé, dependiendo de cada quien. Aquí la puedes compartir en distintos formatos como PNG, JPG, video también del proceso, ilustración, clip estudio, PCD también se puede y pues nada. Y acá es para guardarlo en tu galería, ¿ok? Estos tres puntitos para eso sirven. Aquí es para compartir en otras aplicaciones o yo qué sé. Pero acá es para guardarlo específicamente en tu dispositivo móvil. Puedes guardarlo aquí como guardar PNG, como JPG, también puedes guardar la película que es en sí esto que acabamos de ver, que es en sí todo el proceso que hemos hecho de nuestro diseño. Así que también puedes guardar el proceso en tu dispositivo móvil. Y también aquí estas sirven pues para cambiar la ruta de guardado, ¿vale? Y recuerden que esta también nos sirve para eliminar el proyecto, que ahí simplemente se elimina ya el proyecto totalmente. O lo podemos duplicar, que o sea, pues sí, duplicarlo o clonarlo para hacer distintos proyectos de esta versión, no sé cómo explicarlo. Y por ejemplo, si estabas haciendo un diseño y no sé, te ha dado hambre o simplemente te has querido ir a dormir, puedes guardar tu proyecto y después más tarde puedes darle en editar y puedes seguir trabajando en tu proyecto como si nada, ¿vale? Ahora, yendo a lo de crear proyectos, pues vamos aquí en más. Voy a, por ejemplo, poner estas medidas, le doy en OK. Y en primera perspectiva, bueno, sí, primera perspectiva, nos aparece en sí lo que es este lienzo totalmente blanco. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer un diseño PNG, o sea, que tenga transparencia, como por ejemplo puede ser un render, pues yo te recomiendo que vayas a esta opción, que es en sí la opción de capas. Ojo con eso. Y aquí donde dice fondo, aquí podemos cambiar el fondo. Dándole clic aquí, ya cambiamos automáticamente a lo que es PNG y se puede ver ya la transparencia. Así que a la hora de que tú guardes tu proyecto en PNG, pues tendrá la transparencia. Por ejemplo, si lo tienes en el fondo blanco que estaba antes y si lo guardas en PNG, te va a aparecer el fondo blanco, aunque lo hayas guardado en PNG, porque así lo registró el proyecto, ¿vale? Así que si vas a guardar en PNG, dale en estas dos opciones, que por ejemplo, si eres una persona que la luz blanca le hace mucho daño, como por ejemplo a mí, también puedes poner estos cuadritos negros, no hay problema. Que pues en sí es lo mismo, solo que es uno para no quedarte ciego y el otro, pues bueno, ya sí tienes ojos muy potentes, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo, es PNG al final de cuentas. Ahora vamos con lo más básico de esta aplicación, que es en sí la herramienta del pincel y la herramienta del bordador, que ojo, la puedes en esta opción intercalar pincel y bordador, como pueden ver. Así que ya desde aquí vamos dándonos cuenta de que esta aplicación es un poco más para dibujo, pero igual sirve para diseñar. Pues bueno, aquí como podemos ver, es el tamaño del pincel. Yo por ejemplo puedo hacer una línea aquí, aumentarla y como pueden ver, pues se hace un poco más grande, ¿vale? Esto es la transparencia de nuestro pincel, por ejemplo, yo si se lo bajo aquí, me aparece un poco más transparente, o sea, sí, transparente, ¿vale? Y eso es lo que sucede con esta opción, la opacidad o transparencia. De este lado tenemos el tipo de pincel que nosotros queremos utilizar. Dentro de la versión Pro, que es la que les voy a dejar en descripción, te desbloquea todos los pinceles automáticamente. Hay muchísimos tipos de pinceles muy buenos que les pueden servir para los que dibujan manga, cómic, lo que sea. Dibujo sobre todo, de verdad, esta aplicación le sirve un poco más para dibujo, aunque yo lo estoy enseñando un poco más para diseñar. Pero miren qué piola, o sea, hay distintos tipos de pinceles, hay mucha variedad, no te quedas aquí con las ganas de nada. Así que, pues vean, está muy piola la aplicación. Tiene muchísimos pinceles que nosotros podemos utilizar para nuestros dibujos o diseños. Y también tenemos como diferentes texturas. Está bastante cool esto. Aquí pueden escoger el que más les mole y ya está. Ya solamente aquí es cuestión de ir probando cada uno y pues ver cuál te va más, ¿vale? Y pues vean, este apartado que tenemos por acá, de nuestro lado derecho, es en sí para modificar el pincel que ya tenemos aquí seleccionado de esta parte, obviamente. Yo, la verdad, aquí no le he movido nada. Yo recomiendo que no le mováis nada porque, pues bueno, se puede modificar el pincel y todo, pero si queréis modificarlo, pues adelante. Esto igual lo voy a explicar en otro video porque, de verdad, ahorita no tengo ni puta idea de cómo ver este apartado bien. Vale, ahora de este lado tenemos la opción para cambiar el color. A ustedes, de primeras, les va a parecer así, que es el RGB. Pero bueno, para quienes se les dificulta mucho utilizar lo que es el RGB y están más acostumbrados a utilizar el HSB, que es el tono, brillo, saturación, que es en sí el tono, la saturación y creo que la oscuridad, si no me recuerdo, bueno, más bien el tono oscuro. No más que no me acuerdo cómo se le decía bien, bien, se me fue el rollo. Yo les recomiendo darle aquí esta flechita y automáticamente se les cambia aquí a la HSB. Aquí podemos escoger el tono, aquí la saturación y lo que es, sí, como la oscuridad, no sé cómo decirlo ahorita. Aquí como podemos ver, si hacemos esto un poco más hacia abajo, el tono se hace más oscuro. Y si hacemos esto más hacia abajo, pues el tono es más claro. Y pues aquí escogéis el color que ustedes quieran y ya está. Por ejemplo, si eres de esas personas que utilizan más este círculo, pues este es para seleccionar el color y este, pues, es para seleccionar lo que es la saturación o que sea más oscuro el tono, ¿vale? Ah, y otra cosa, también aquí está en sí la opacidad del color, por si esto les sirve. Esta es la opacidad del color. Aquí yo les recomiendo que lo manejen siempre al 100 porque al final de cuentas, pues, con el pincel ustedes pueden modificar eso también. Entonces, pues, es como lo mismo pero más barato, ¿ok? Y dándole a esta flechita, pues, podemos ver otros tonos, como por ejemplo pueden ser estos aquí que nos aparecen ya. Y ya está. Y ahora, y por último, acá tenéis las capas, que esto es lo más importante de lo que les va a servir más de esto. Pero bueno, esto sería ya para otro video porque siento que me voy a alargar aquí mucho y no quiero eso. Pero bueno, ya nomás como detalle final, acá le dais y aquí, desde aquí puedes guardar aquí tu proyecto ya como PNG y ya está. Aquí lo puedes dar en guardar como PNG transparente o guardar como PNG, que creo que es lo mismo. O si simplemente queréis guardar el proyecto pero no quieren todavía guardar su diseño, pueden darle en regresar a mi galería y se les estará guardando el proyecto en la aplicación. Y ya simplemente le dan hacia atrás y cierran y ya está. Y pues nada, hasta aquí el tutorial de esta aplicación. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video, espero que también les haya servido y que por lo menos hayan aprendido algo de esta hermosa aplicación de dibujo y también de diseño. Y como les dije, en otros videos voy a explicar las herramientas más avanzadas, ya que sí la quieren como una explicación un poco más concisa. Porque en un solo video no me basta, porque sería un video de más de una hora y tampoco quiero eso. Y pues nada, darle like a este video, suscribirse y activar esa hermosa campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba nuevos videos. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, que estoy en Twitter, Instagram y TikTok como arroba melix-designer. Y también te dejo mi portafolio para que cheques más de mis diseños. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en otro video más. Adiós. 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 Adiós.